Hola, mi nombre es Gloria y formo parte del Área de Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora de Mujeres en Zonas de Conflicto. Os queremos dar la bienvenida a este nuevo curso online sobre artivismos para una ciudadanía global que forma parte del proyecto Tejiendo Ciudadanía Global, Artivista, Feminista, Diversa, Multidimensional, desde lo local a la Agenda 2030 y que está financiado por la Agencia de Cooperación Extremeña. Hola, con este vídeo os quiero presentar una de las actividades que forman parte de este curso a la que hemos llamado Cuaderno de Bitácoras. Como sabéis, todo viaje que se precie cuenta con un diario, con un cuaderno, donde ir anotando nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestras emociones, nuestras aventuras y un largo etc. Pues en todo proceso de formación estos elementos también están incluidos y además de una manera muy viva. Son elementos que enriquecen nuestro proceso y que nos gustaría que en este curso podamos dejar constancia de todas esas experiencias. Por eso os proponemos realizar un cuaderno de bitácoras. Debajo de este vídeo vais a ver todas las indicaciones y las pautas para ir dando forma a ese cuaderno de bitácoras y para hacernoslas llegar. De tal forma que desde el Área de Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora de MZC podamos compartirlos en el blog de nuestra entidad. Y nada, nos vemos en el aula virtual de MZC. 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 MZC.